Estamos en el Ken Jam 2023 aquí en Irving, California y queremos presentarle por partes a algunos de los exhibidores que están en el show. La mayoría de ellos están presentando tanto audífonos, cables, DACs, amplificadores. Algunos están iniciando en el negocio, otros traen propuestas frescas, otros son digamos como Fostex que ya tienen años dentro de la industria. Pero aquí lo interesante es mostrarle a usted como aficionado la oportunidad que tiene de venir a estos shows y de disfrutar, de escuchar, de probar, porque ese es el punto. La gran mayoría de los exhibidores aquí no están vendiendo nada, están exhibiendo. Simplemente están dándote la oportunidad que vengas, te sientas, escojas un audífono, escojas una canción y a través de diferentes settings o configuraciones, ya sea de bulbos, ya sea de estado sólido, tú puedas, o con diferentes cables incluso, escuchar la música. Hay marcas como Fostex, como Amsum Sound, Yamaha que también está aquí. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, Sennheiser. Aquí tenemos a Sennheiser, que es una marca que todo el mundo respeta, que todo el mundo venera y que tiene modelos que todos ya conocemos, que son básicamente impresionantes. Hi-Fi Man, es una marca asiática que se está posicionando sólidamente en el mercado y que tiene varios de sus flagships o de sus mejores audífonos, aquí están, mira, lo están usando y así, de esa manera tú puedes venir, puedes probar, puedes escuchar y te das la idea de qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que más te gusta. Es lo interesante de este show y que podemos aprender, podemos introducirlos con nuevas marcas, con nuevas tecnologías, con nuevas opciones, con nuevas configuraciones y que aquí mismo tú puedes ver y puedes decir, bueno, a ver, por favor, me prestan este, puedo escuchar esta configuración. Aquí está. Increíble las opciones que te dan. Fat Frequency, ¿sí? Una frecuencia gorda. Bueno, aquí están, aquí están. Muy, muy, muy ingeniosas y la gente muy servicial. Tú llegas, te sientas, disfrutas, escuchas. Más que todo, como dije y reitero, no es para vender aquí, es para que tú puedas experimentar. Aquí lo que se vende es la experiencia de escuchar un equipo de audio, una tecnología, una propuesta sónica y que tú digas, wow, ahora tengo una memoria auditiva y puedo decir, esto se escucha diferente a esto otro. ¡Gracias! 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 Gracias.